Tengo tu nariz ¡Suelta esa nariz! Amigo, tienes que ayudarme Mi corbata es malvada y quiere matarme Por favor, no me lastimes Hola, Parquímetro Hola Oye, 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 oye Huele a mi flor Oye, disculpa Oye, diablos, ¿por qué hiciste eso? ¡Let it up! ¡Ayúdenme a estar saltando! Yo te salvaré Poderes de árbol activados Muere, papá ¡Noooo! ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? ¡Tengo esposa e hijos! ¡Noooo! ¡Ah! ¡El dolor! ¡No lo soporto! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Dile a mis hijos que los amo! ¡Papi! ¡Ah! ¡Noooo! 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 Oye, ¿sabes quién es gay? ¡Tú! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Gracias.